Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de Israel, de Estados Unidos y de Israel más concretamente. Del apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. Hablaremos de las 5 claves que hace posible que Israel reciba tanto apoyo de Estados Unidos. Como dato de color, Israel es uno de los países a los que Estados Unidos ha enviado más recursos para apoyarlo. A lo largo de toda la historia y ahora que ha estallado la guerra entre Israel y Palestina, Estados Unidos decidió tomar un bando y tomó el bando de Israel. Pero para esto estaremos reaccionando a un video de BBC News. Un video donde nos dan las 5 claves del por qué Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel. Las 5 claves del por qué Estados Unidos se posiciona a favor de Israel y en contra por supuesto de Palestina. Aunque siempre ha dicho que no tiene ningún lado y está a favor de la libertad de ambos países. Pero sin más, comenzamos. Así se expresó el presidente estadounidense Joe Biden nada más conocer el sorpresivo ataque llevado a cabo por el grupo islamista palestino Hamas. Y aquí un pequeño paréntesis, tenemos que recordar que Biden es de centro izquierda, es progre. Y esta es una de las principales razones por las que Estados Unidos se ve tan débil hacia el resto del mundo. Pero obviamente cuando intereses más grandes están en juego, tanto demócratas como republicanos se ponen de acuerdo. Y bueno, en esta ocasión Biden se posiciona a favor de Israel. A pesar de que la izquierda ignorante generalmente en muchos otros países se posicione a favor de Palestina. Contra territorio israelí el pasado 7 de octubre que se saldó con al menos 1.300 muertos incluyendo 20 ciudadanos estadounidenses. Desde entonces Biden ha demostrado en repetidas ocasiones el apoyo de Estados Unidos a Israel. Incluso este miércoles viajó a Tel Aviv donde se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para mostrarle su respaldo. Además, el portaaviones más moderno de la armada estadounidense fue trasladado al Mediterráneo y se enviaron refuerzos para la cúpula de hierro, el escudo antiaéreo israelí. Pero la postura de Biden y su rápida decisión de apoyar militarmente a Israel no son nuevos en la política de Washington. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde viene este apoyo incondicional a Israel? De eso te hablamos en este video. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sido el país del mundo que ha recibido la mayor cantidad de recursos de Estados Unidos. Se estima que entre 1946 y... ¡260 billones de dólares! Si todo esto Estados Unidos lo invirtiera en cualquier otro país de Latinoamérica ya hubiera formado una potencia, sin duda alguna. Y 2023 ha recibido 260 billones de dólares. Pero el apoyo no se limita a eso. Estados Unidos utiliza con frecuencia su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de sanciones o condena internacional ante los que le acusan de ocupar el territorio autónomo palestino. Aunque Estados Unidos siempre ha defendido formalmente la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, en la práctica los estadounidenses han hecho poco para presionar a Israel para que adopte esta solución. Según Stephen Soons, profesor de política y fundador del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de San Francisco, en California, si bien la mayoría de los países critican tanto los ataques terroristas como los bombardeos de zonas civiles, desde Estados Unidos las críticas se dirigen casi exclusivamente a los palestinos y no se censuran las acciones de Israel. En sus manifestaciones desde los ataques de Hamas, Biden ha evitado cualquier crítica directa a los posibles excesos de la contraofensiva israelí, ya señalados por las Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero ¿cuáles son los orígenes de estos lazos profundos entre Israel y Estados Unidos? Los horrores del orocausto que masacró a unos 6 millones de judíos generaron un contexto internacional que facilitó la fundación del Estado de Israel en una región ya poblada durante siglos por árabes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las grandes potencias mundiales, compitiendo por el liderazgo en la organización del mundo de posguerra y las áreas de influencia global. Con la mayor población judía del mundo en ese momento, Estados Unidos se apresuró a posicionarse a favor del nuevo país y reconocerlo. Sin embargo, cuando Israel invadió Egipto en 1956 en la llamada crisis de Suez, Estados Unidos adoptó una postura contraria a la acción, al igual que la Unión Soviética. Pero una década después, los estadounidenses cambiaron significativamente su posición cuando quedó claro en plena Guerra Fría que Israel podría ser decisivo en su lucha contra los intereses soviéticos en la región. Así lo demostró en la Guerra de los Seis Días, cuando Israel derrotó a una coalición de países árabes compuesta por Egipto, Jordania y Siria, que fue apoyada por los soviéticos. Cuando Netanyahu comparó el ataque de Hamas con los atentados del 11 de septiembre de 2001, el primer ministro israelí movilizó sentimientos poderosos en los estadounidenses, ya que en ambos casos los perpetradores de las acciones fueron grupos fundamentalistas islámicos. Y aquí llegamos a una parte que para mí es fundamental. El atentado que Estados Unidos recibió a sus Torres Gemelas. El atentado que también fue provocado por grupos islámicos. Yo pienso que esta es la principal razón. Pienso sinceramente que más allá de todos los intereses económicos que por supuesto los hay y que raramente observo y escucho que no mencionan en este video, como por ejemplo que la principal fábrica de procesadores Intel se encuentra en Israel y muchas otras empresas multinacionales estadounidenses se encuentran en Israel. A pesar de todo esto, el atentado del 11 de septiembre fue un antes y un después para que Estados Unidos se posicionara a favor o en contra de Israel. Y por supuesto que por este atentado y bueno, un sinfín de factores económicos más se va a posicionar a favor de Israel. En respuesta, al 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó la llamada guerra contra el terrorismo utilizada como justificación para las invasiones de Afganistán e Irak. Y hay quienes ven el momento actual de Israel evaluando una posible incursión terrestre en Gaza como una repetición en menor escala de la historia estadounidense reciente. Ok, en esta parte nos menciona que Estados Unidos estaría tomando como excusa, podría estar tomando como excusa, mejor dicho, este ataque de este grupo palestino a Israel para poder, con la ayuda de Israel, por supuesto, invadir Palestina. Y bueno, realmente todo se puede esperar, pero esto simplemente son suposiciones, creo yo, que por ahora no tienen fundamentos. Y no tienen fundamentos porque el ataque del grupo jamás palestino a Israel fue real. Ellos dieron el primer paso. Ellos atacaron primero. Mataron gente inocente. Repitieron un ataque terrorista. Hace 40 años, el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, designado por el entonces presidente Ronald Reagan, acuñó la siguiente definición sobre el aliado de Oriente Medio. Israel es el mayor portaaviones estadounidense. Es insumergible. No lleva soldados estadounidenses. Y está ubicado en una región crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para la mayoría de los analistas, esta descripción sigue siendo perfectamente actual. Y no ha cambiado significativamente la forma en que Estados Unidos trata a Israel. En parte porque la región sigue siendo un desafío para los estadounidenses. Irán, una teocracia islámica con gran influencia en la zona y un controvertido programa nuclear, es... Irán es el principal financiador de Palestina. ...el principal antagonista del país en la región. Y también es un aliado histórico de Hamas, el grupo palestino responsable de los ataques en territorio israelí. Por último, en un escenario en el que muy pocos temas son capaces de movilizar un consenso bipartidista en Estados Unidos, el apoyo a Israel es por ahora una de esas realezas que unen a demócratas y republicanos, pero por diferentes motivos. Según Stephen Sunes, entre las generaciones más antiguas de los demócratas, existe una especie de apego sentimental a Israel en el que los israelíes son vistos como personas perseguidas que finalmente fundaron su propio estado después de siglos de exilio. Pero esta imagen idílica del país, sin embargo, ha perdido apoyo entre las nuevas generaciones de izquierdistas, frustradas por las políticas cada vez más conservadoras y religiosamente ortodoxas de Israel y por su continuo avance en territorios palestinos. En el lado apuesto del espectro político, Israel ha renovado su apoyo entre los cristianos evangélicos en Estados Unidos, que representan poco menos de un tercio de la población del país. Este electorado ayuda a explicar el apego de Donald Trump por la agenda israelí, aunque nunca contó con la simpatía de la comunidad judía estadounidense. Según Stephen Sunes, los cristianos evangélicos de derecha ven la cuestión de Israel como una manifestación de la profecía bíblica necesaria para el regreso de Jesucristo a la tierra. Por todo esto, el apoyo incondicional a Israel es una constante en la política de Washington. Y bueno, hasta aquí el video, realmente muy interesante, realmente a mí me pareció muy neutral y quería abordar un poco más en el último punto, en el de la religión. La religión es sumamente importante tanto para Israel como para Palestina. La religión es muy importante en esta región en general, ya que muchos de los actos de guerra que realizan estos grupos terroristas como jamás, los hacen en nombre de Dios, obviamente según ellos. Así que la religión se vuelve sumamente importante, ya que tiene influencia en toda la sociedad de estos países, en la política, en la economía y ni qué hablar a nivel sociocultural. Pero para mí uno de los factores más importantes, más allá de que Israel sea considerada el portaaviones de Estados Unidos, como mencionan en el video, más allá de todo esto, yo pienso que la razón va por un lado económico, sin duda alguna. Como mencioné hace un momento, Estados Unidos tiene muchas fábricas y empresas multinacionales instaladas en Israel, más allá de cualquier apoyo político. Cuando hablamos de guerra, lo económico pesa más. Y el que diga que no existen razones económicas para que se haya dado esta guerra entre Israel y Palestina, está mintiendo. El que diga que no existen o que Estados Unidos no tiene razones económicas para apoyar Israel, también está mintiendo. Cada país vela por sus propios intereses y Israel forma parte de los intereses de Estados Unidos. Es un pilar clave, diría yo. Y bueno, por el otro lado está Palestina, que tiene el total apoyo de Irán. No es que están solos e indefensos. De hecho, ellos fueron los que ocasionaron, los que iniciaron esta guerra. Guerra que perfectamente se pudo evitar, como siempre. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de la guerra entre Israel y Palestina? ¿Tú de qué posición estás? ¿A quién apoyas más? ¿Qué opinas acerca del posicionamiento de Estados Unidos con Israel? ¿Qué opinas acerca de su apoyo incondicional? ¿De los billones de dólares invertidos o destinados para ayudas a Israel? ¿Crees que las razones por las cuales Estados Unidos apoya a Israel son simplemente políticas y democráticas? ¿O crees como yo que existen razones económicas fundamentales por las cuales Estados Unidos apoya tanto a Israel? ¿Qué opinas acerca de Irán y su financiamiento a grupos terroristas? ¿Crees realmente que esta guerra se pudo haber evitado? Como siempre déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¿Qué opinas acerca de Irán y su financiamiento a Israel?